Cómo nace el sol cada mañana Sus primeros rayos entran por tu ventana Así, así quisiera en primavera llegar a ti Así, así quisiera que me quisiera como yo a ti Y nacer, nacer mi amor, nacer contigo Quiero ser, quiero ser mi amor más que tu amigo Ojalá mi amor naciera en ti Si tú quisieras mi amor, déjame entrar Si tú quisieras mi amor en tu corazón Entraría conmigo, conmigo toda la alegría Entraría conmigo, conmigo la felicidad Y nacer, nacer mi amor, nacer contigo Quiero ser, quiero ser mi amor más que tu amigo Ojalá mi amor, nacer contigo Si tú quisieras mi amor, déjame entrar Si tú quisieras mi amor en tu corazón Yo entraría conmigo, conmigo toda la alegría Entraría conmigo, conmigo la felicidad Si tú quisieras mi amor, déjame entrar Si tú quisieras mi amor...